Durante nuestra visita a Doha, nos dimos cuenta rápidamente que este era un proyecto gubernamental a través de la Copa del Mundo, de poner a Qatar en el centro del mundo. Era un proyecto de Estado, no era un proyecto de la Federación de Fútbol. Yo, la verdad, es que nunca creí que iba a ganar Qatar. No tenía ni la tradición futbolística y en el reporte no era el mejor evaluado en esas cosas. Había que prácticamente reconstruir la ciudad, construir todos los estadios, no había un solo estadio donde se pudiera jugar, y construir hotelería para los turistas y también para las selecciones. Pero lo que ya era insalvable era el tema de cómo jugamos en mayo, junio, julio. Hicimos el informe. Eso iba para ellos. Cualquier miembro del Comité Ejecutivo me podía llamar y pedir que yo le explicara por qué esto, esto y esto. No me llamó nadie. Y ahí es donde uno llega a la conclusión de que no todos lo leyeron. Si no les interesaba el tema de no poder jugar en mayo, junio o julio, ¿qué se iban a preocupar de las condiciones laborales? No era un tema. 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 CC por Antarctica Films Argentina